¡Feliz año! Hay tiempo para cada cosa y ahora es tiempo de celebrar. Decimos adiós al año viejo y recibimos el año nuevo. Aquí te damos unas frases para que en la víspera de año nuevo estés listo para brindar en inglés. El 31 de diciembre, las personas se reúnen para celebrar la víspera de año nuevo. Durante la celebración, las familias y amigos se reúnen para cenar y recibir el año nuevo. Tradicionalmente, las personas ofrecen un brindis para decir adiós al año viejo y recibir el año nuevo. Que el año viejo que termine te deje lleno de grandes experiencias. Y que el año nuevo que inicia esté lleno de prosperidad y felicidad para ti y tus seres queridos. Son los deseos de Linguatec para ti. ¡Feliz año nuevo! Esta ha sido una cápsula de conocimiento para que vivas mejor la experiencia Linguatec. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Tu inglés necesita Linguatec.